Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, o nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces en ese sentido la diferencia se sentía y se notaba, de decir, bueno, viene del interior, pobre. Me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno, Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla. Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas, no intervenían como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo. Y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar. No hacía que sea menos que el resto, que sea inferior al resto. Entonces reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas y reafirmarlas en términos positivos. Gracias. Gracias.